Se instala a la mañana de este día el Consejo Estatal de Protección Civil, el cual estará operando en este año 2017 y el próximo 2018, ante la temporada invernal. Así lo está dando a conocer Carlos México Gamero. El día de hoy, de hecho, estamos presentando el plan invernal 2017-2018. Sí nos sentimos preparados porque ya tenemos más directores de Protección Civil Municipal. Ellos nos están pasando todos los datos y tenemos una operatividad, no, a partir del día de hoy. Ya la traemos en el transcurso de que va bajando el frío en el estado. Aquí el detalle es de los frentes fríos que me hacían la pregunta, se esperan de 28 a 52. Aquí el detalle es que todavía no se sabe en cuántos frentes fríos puedan llegar al estado. Esa información nos la pasa con agua, en tiempo y en forma todos los días, a través de correo y a través de llamadas telefónicas. Entonces, tenemos una muy buena coordinación. Aquí lo que pretendemos en abrir a mediados de noviembre el plan de temporada invernal 2017-2018 es tener a todas las delegaciones, a todas las secretarías y a todas las dependencias de emergencia ya preparadas para cualquier contingencia que nos pueda llegar en el estado. En realidad, sí nos sentimos listos. También recalcar que la temporada invernal del año pasado salimos en un saldo blanco y también recalcar que la temporada de lluvia hasta el momento la llevamos en un saldo totalmente blanco. No hemos tenido ningún finado. Y también decirles que todavía no se termina la temporada de lluvia. En noviembre tenemos ahí el registro que el año pasado tuvimos una lluvia fuerte y tuvimos una declaratoria en noviembre. Entonces, estamos preparados también para el plan de lluvia y para la temporada invernal. Es muy bueno abrir el consejo porque todas las dependencias ya van a estar listas con sus acciones preventivas, que es lo primero, y después ya operativas en cuestión de cualquier contingencia. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torres, les fue Amar Roberto Silva Díaz.